Desde que se dieron a conocer los Guacamayalics, hace ya casi dos semanas, han existido varias teorías, varias hipótesis, muchas conspiraciones, muchos hilos en Twitter, acerca de quién está detrás de este colectivo Guacamaya, cuál es su posición política, qué es lo que piensan, y a quién lo que sigue, lejos de abonar a una conjetura más, pues más bien decidimos preguntarles directamente. Finalmente recibimos esta mañana las respuestas a una serie de preguntas. Una serie de preguntas comunes que nosotros creemos que son las preguntas que todo mundo se hace, y pues bueno, para no hacer más preámbulo, aquí las respuestas a estas preguntas que consideramos son las que todo mundo se está haciendo acerca del colectivo Guacamaya. Muchas gracias. Para ayudar en la difusión de estas respuestas, hemos decidido usar un sintetizador de voz para que sea más comprensible. ¿Cuándo realizaron la extracción de datos y cuánto tiempo les tomó? Más o menos un mes empezando a finales de agosto. ¿Había más entidades extrayendo información y los detectaron ustedes? Sí, vimos a otros también descargando los correos a la vez que nosotras. También vimos webgels dejadas de otros hackers desde el 5 de julio que habrían explotado la misma vulnerabilidad antes de nosotras. ¿Cuál es su postura luego de los primeros reportajes publicados en México? Cumplimos la tarea de seguir en resistencia, lucha y rebeldía frente al sistema opresor. Utilizamos esta herramienta para entrar en los sistemas y ver lo interesante, qué hay y qué es, dónde hay evidencias de corrupción, la mentira, la hipocresía de gobiernos, estamentos y empresas. Es deber, en esta tarea, mostrar, hacer público todas estas filtraciones para que los pueblos las vean más legibles, pues está claro que son nuestros cuerpos y la tierra las que vivimos a diario la consecuencia de esto. Sin embargo, verlo documentado es otra manera de enterarse. Los gobiernos de turno pueden llamarse de izquierda pero si las instituciones que lo conforman siguen con sus mismas rutinas opresivas y corruptas. Hemos visto algunos reportajes interesantes como 1. Documentación de cómo el ejército intentó obstruir la investigación de Ayotzinapa 2. Un contrato para el sistema de espionaje Pegasus, usado para espiar a periodistas y opositores. Con fecha después de que Sedena dijo que había dejado de usar Pegasus 3. Documentación de cómo el ejército no hace casi nada para combatir las violaciones y abusos sexuales dentro de sus rangos. Aún así, para realmente investigar bien toda la filtración se va a demorar muchos meses. Existe una teoría de la conspiración acerca de que solamente extrajeron información de gobiernos de izquierda en América Latina. En lo que sigue hemos verificado que no es así. Sin embargo, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Cómo responderían a esta teoría? No ha sido un ataque a los países de izquierda, como venimos diciendo en diferentes entrevistas y en los comunicados. No nos interesa las políticas institucionales ni sus líneas. Todo el sistema creado a base del despojo y saqueo de la madre tierra y de nuestros cuerpos, trabaja en pro de la producción para el beneficio del capitalismo. Los sistemas políticos de los países están al servicio de las empresas que destruyen la tierra. Para ello usan sus aliados, estamentos militares, policías represoras y todo esto, a su vez, está infestado de corrupción y crimen. Entendemos con el desconcierto de verse vulnerables, tocados por el pueblo. Sus reacciones son de estupefacción al principio, luego cada cual mira cómo tergiversarlo y ponerlo en la mira para su propio interés, ser utilizado para hacer campañas, señalamientos entre ellos y así seguir con el juego de la politiquería de banquillo, barata, porque es comprable, y cobarde. Bajo esta teoría se hace responsable a la CIA. Se supone que los hackeos favorecen a Estados Unidos. Esto bajo la deducción de que Rusia es enemiga de Estados Unidos. El hackeo a la minera Fénix de la empresa Soluay, algunos medios de Occidente lo llaman una mina rusa porque quieren titulares de cómo los rusos son malos, pero lo cierto es que es una empresa suiza. El presidente y los directores son rusos, pero llevan décadas viviendo en Europa y Estados Unidos, y todo el capital e inversores de la empresa son de Europa o Estados Unidos no de Rusia. Casi la totalidad de la producción de esa minera, se envía a una planta de Soluay en Ucrania. En ese sentido, también se podría decir que es Rusia la que quiere hackear la minera que está abasteciendo a Ucrania de níquel y es con este tipo de teoría de que sólo hay interés y posibilidades en el hackeo de sectores que pertenecen a una corriente política, especifica y de la alta esfera, espionajes y cosas raras inalcanzables. Bajo este prisma no se puede concebir la óptica, de que los hackeos son realizados por personas del común con miles de razones para hacerlo. Por otro lado, el hackeo en Perú, fue algo muy evidente al menos para alguien que sepa un poco, que el ejército vigila a partidos de izquierda y solamente a los de izquierda. En Chile también el hackeo de EMCO benefició al partido de izquierda en el poder, tanto que las teorías que vimos eran que habría sido hackers venezolanos, iranis, o una filtración de la ministra Guacamaya Fernández. Es sabido que el ejército es una institución que siempre ha asesinado, desaparecido, reprimido, torturado, etc. a personas de izquierda. Por tanto, es ilógico que un hackeo al ejército representa un ataque a la izquierda. Más bien, se está desmantelando esta labor del ejército. Las filtraciones a los sistemas de los estamentos armados no es un ataque al partido de turno que está en la presidencia. De hecho, una de las cúpulas de poder que se mantienen a pesar de cualquier partido que esté, es precisamente la militar. Son intocables y por eso hacen y deshacen como les da la gana. Otro ejemplo fue en Colombia cuando se finalizó la filtración y se entregó a periodistas en el mes de mayo. Por esa fecha, Petro aún no había ganado la elecciones presidenciales, eso fue en junio. Lo descubierto en esta filtración se le achaca a tanta corrupción que viene de lo que ha sido Colombia hasta ahora, un narcoestado. Por todo esto, reiteramos que los hackeos no se corresponden con favorecer o atacar a partidos políticos. Para nosotras todos son lo mismo, pues perpetúan la continuidad de extractivismo, el modelo mismo del sistema. Se dedican a depredar la vida. Esta forma de lucha, como otra herramienta más, sirve para mostrar con evidencias toda esta corruptela. Esto es información para los pueblos y que los pueblos nos decidamos a cambiar de paradigma porque ya es hora. Se muere la tierra y nosotras con ella. Cuando extrajeron la información, ¿se imaginaban que estos correos podrían crear una enorme crisis en México? La crisis será de esas cúpulas de poder que quedan en evidencia. Los pueblos seguimos nuestro diario como si no hubiera pasado nada. Seguimos yendo a bailar, a tomar, a reír y a llorar. En crisis hemos vivido siempre bajo los yugos de esta gente que ha gobernado cuya realidad poco tiene que ver con nuestros verdaderos problemas, hambre, pobreza, feminicidios, epistemicidios, ecocidios. Solo los hemos puesto en evidencia y está en las manos de los pueblos lo que podemos hacer con ella. Esto nos recuerda a una canción, como pintan la noticia cuando el pobre dice no, ahí sí se preocupan. El más mínimo movimiento de rebeldía causa una gran crisis, se ponen histéricos. ¿Se definen como ecoanarquistas? Si no, ¿cuál es su definición? Como hemos dicho, somos gente del común. Nos hartamos de tanta cosa. Nos unimos y aquí estamos. Resistiendo como nuestros ancestros porque ellos viven en nosotros. Occidente y su forma de depredar la vida, nos metió en nuestras mentes a huético. Su enfermedad mental que ha consumido muchas almas. Las categorías de ideologías occidentales, eso de izquierda, derecha, anarquistas, promiscuos, locos, salvajes son precisamente eso, etiquetas que no nos corresponden. Nuestros pueblos en África, en Abiyayala y en Asia tenemos nuestros propios lenguajes. ¿Qué somos? Pues nuestra cosmovisión, guacamayas, pumas, cóndores, quetzales, leones, rinocerontes, grullas, ríos, selvas, montañas, vida. Es irrisorio pretender una definición de lo que es la vida. ¿Qué podemos decir? Que queremos al norte global fuera de nuestros territorios. Queremos recuperar nuestra autonomía como pueblos dignos. Estamos hartos de morir en el Mediterráneo, en la frontera de Estados Unidos, en las travesías a través de desiertos, en campos de concentración en Lesbos o de Hungría y todo porque el hermanito pequeño y blanco quiere tener un iPad, un carro Tesla, un poco de cocaína y, en fin, todo ese consumo desmesurado. Pues bien, aquí les dejamos las respuestas a estas preguntas comunes. Esperamos poder haber aportado a esclarecer un poco más y a informar respecto a los guacamayalics. Muchas gracias.